La política es un servicio público y eso quien mejor lo desarrolla, es la gente que vive en los espacios que luego quiere transformar. Soy la primera mujer alcaldesa de este pueblo, joven. Una de las cosas prioritarias que me planteé cuando entré es que hacía falta habilitar espacios para que también los niños o los adolescentes tuvieran espacios donde sentirse cómodos y saber que si venían en invierno tenían un sitio donde meterse, construirles un rocódromo, habilitar la pista con más espacios de juego y después el consultorio médico, que a día de hoy no te podían imprimir una receta electrónica y una de las principales prioridades es conseguir que por fin nos podamos imprimir la receta electrónica aquí y no depender de pan. El Lavagol Festival es una idea loca porque aunque es el festival que hacemos para poner sobre la mesa la problemática de la despoblación y ya no solo como problemática sino también poner soluciones para que la gente vea que la despoblación es una realidad pero que la repoblación puede ser una realidad también a corto o medio o largo plazo. Para asentar la población que ahora mismo hay, crear ese sentimiento de pertenencia para que el pueblo a futuro tenga una continuidad. Que todavía hay muchas cosas por cerrar como el proyecto principal que es desarrollo sostenible, estamos homologando unos senderos naturales y el desarrollo energético. O sea, desarrollo energético en un sitio de montaña, pues placas solares, autosuficiencia energética, ese pueblo que es el principio con el que yo sueño o soñé cuando me imaginé el proyecto a futuro del pueblo y que a mí me encantaría vivir.